La empresa Willett Packard se dividirá en dos compañías, una enfocada en el negocio de computadoras personales e impresoras y la otra a servicios de tecnología, como almacenamiento de datos, servidores y software, con el objetivo de aumentar sus utilidades. La división de computadoras e impresión llevará el nombre de HP Inc., mientras que la de servicios se llamará Willett Packard Enterprise. El Papa Francisco instó este día a los obispos a que den sus opiniones sobre temas polémicos como los anticonceptivos, la homosexualidad, el matrimonio y el divorcio, al comienzo de una cumbre de dos semanas dirigida a hacer que las enseñanzas de la Iglesia sobre familias sean relevantes para los católicos de hoy. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, quiere ser presidente. Eso dijo su hermano, el expresidente George W. Bush, quien recientemente lo alentó a participar en la contienda presidencial del año 2016, durante una conversación privada en un acontecimiento en honor a veteranos de guerra.